Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy, 28 de mayo, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Justo de Urgell. San Justo nació en el último cuarto del siglo V en España, hijo de padres católicos. Luego que tuvo edad competente, Justo se dedicó a la carrera de letras y como se hallaba dotado de unos talentos extraordinarios, hizo en muy breve tiempo grandes progresos en la ciencia y no menores en la virtud. Entendió que el santo temor de Dios era el principio de la verdadera sabiduría y juntando la oración con el estudio y la práctica de las buenas obras con los ejercicios literarios, se dejó ver a un mismo tiempo santo y culto. Quiso dedicarse enteramente al servicio del Señor en el estado eclesiástico y habiendo ascendido por los grados prescritos en los sagrados cánones del sacerdocio, se distinguió desde luego en la nueva dignidad por la arreglada prudencia de sus costumbres, por su singular piedad y por su gran sabiduría. Fue consagrado como obispo en el año 525, asistió al segundo concilio de Toledo y al concilio de Lérida. Finalmente, quiso Dios premiar los méritos de su amado siervo y murió santamente hacia la mitad del siglo VI. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor por intercesión de San Justo de Urgel, ser instrumento de su amor y bondad y la perseverancia hasta el final. Soy el padre Franklin Camacho y no olvides que tú también te has llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.